Desafortunadamente México está como uno de los primeros países de la OCDE en embarazo adolescente. El 20% de los nacimientos en el municipio de La Huerta, en la Costa Alegre de Jalisco, fueron de madres menores a 20 años de edad. Tenemos que partir porque la sexualidad como tal abarca todos los aspectos de nuestra vida, del entorno físico, emocional, psicológico, también de los vínculos y la forma en la que sentimos placer. Todo el tiempo están en interacción con sus cuerpos, con un medio que les está hablando acerca de relaciones sexuales y también en cosas que ellos están sintiendo, la atracción que están experimentando. Urge que puedan ellos saber qué tanto yo puedo establecer acuerdos y límites en mí mismo o en mí misma y con las personas con las que me relaciono. Todo esto les va a ayudar para que con estas herramientas educativas puedan tomar decisiones más apropiadas para su presente y también para su proyecto de vida. Al inicio del taller se realizó una dinámica en la que ellos pudieran plantear sus inquietudes de sexualidad de manera anónima. Los temas más recurrentes fueron los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y los cambios en el cuerpo. Otras preguntas fueron con relación a temas de salud mental, identidad de género, mitos de la masturbación y sexting. Esto nos muestra a qué cuestiones se enfrentan los jóvenes actualmente. De los participantes, sólo el 22% había recibido anteriormente charlas de educación sexual. Además de representar un embarazo de alto riesgo para la mamá y para el bebé, el embarazo en adolescentes amplía las brechas sociales y de género porque altera el proyecto de vida y el desarrollo psicosocial, sobre todo de las niñas que tienen que abandonar sus estudios. ¡Gracias!